¡Suscríbete al canal! Desde que sobrevivamos a esta campaña, son de 25 a 1. Esos demonios no son tan fuertes. Nosotros destruiremos sus fortificaciones fácilmente. Rompan esta línea de Hindepur y acaben con esta guerra. Los franceses han estado peleando durante cuatro años. Bastan cuatro minutos contra estas líneas alemanas fortificadas para vernos como ellos. Sí, como un ejército de muertos vivientes. ¡Suscríbete al canal! El general Pershing ha ordenado un ataque a lo largo del río Mosa. Primero debemos asegurar la Sharpnel Corner, esta trinchera fortificada de aquí. Después nos moveremos hacia su retaguardia y tomaremos este castigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabe, granada! Estamos perdiendo el objetivo, ballena. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdimos el objetivo, ballena. ¡Bienso sanos! ¡quisitor de ruca! ¡A la vista, mi chica! ¡Qué, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Un soldado de asalto del enemigo Hay un doctor allá Hay un bien sentinela disponible cerca de tu invitación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apúrense! ¡Un soldado de asalto del enemigo! ¡Ese es un explorador enemigo! ¡Apúrense! ¡Vamos! Quedan 50 de nuestros soldados. ¡Antigenía! ¡Vamos, andando! ¡Alco, tirador! ¡Allá! ¡Un ametrallador enemiga! ¡Un soldado de asalto a la vista! ¡Un soldado de asalto a la vista! ¡Doctor enemigo! ¡Allá! ¡¿Lo ves?! ¡Un soldado de asalto! ¡Estoy viendo una ametralladora! ¡Allá hay un soldado de asalto! ¡Así sugí! Quedan 20 de nuestros soldados. ¡Repevan los soldados! ¡Suscríbete! Nos han derrotado muchachos, pero recuerden el telegrama de Zimmerman. No estamos peleando solo por la libertad de Europa, sino también para defender a nuestras madres, esposas...